En el ámbito de la Comunidad de Madrid tienen un sustento técnico, un sustento científico, son las recomendaciones que nos hacen los expertos del Ministerio de Sanidad y también cuenta con el aval y el apoyo del Consejo Interterritorial de manera mayoritaria. A partir de ahí creo que es muy importante que todos los gobernantes seamos conscientes de que lo que tenemos que hacer es pensar. Sí, pensar la verdad que no estaría además que alguna vez pensara este señor. Sustento científico, ven lo que tengo detrás, luego se lo vamos a explicar con más detalle. Oye, ven una subida, a ver si lo podemos ver en total y así nos percatamos de que es de lo que está hablando, mejor dicho, de lo que no está hablando este señor Pedro Sánchez, porque de lo que no está hablando es de datos científicos. Esa subida que ven y posteriormente esa caída, eso es lo que ha ocurrido en Madrid desde el 15 de septiembre. Los datos que nos han estado dando, que son unos datos que marcan tendencia, están muy bien cogidos, científicamente son los de incidencia acumulada, acumulada, en 7 días o en 14 días. Lo que les acabo de mostrar, y luego se lo vamos a explicar, son los datos diarios. Repito, desde el 15 de septiembre no han dejado de bajar y efectivamente han ido generando tendencias en 14 y en 7 días. Repito, pero desde el 15 de septiembre no han dejado de bajar, más o menos desde el momento en el que Pedro Sánchez decidió que tenía que encararse con la Comunidad de Madrid, que tenía que lanzarle un jaque a Isabel Díaz Ayuso y que tenía que utilizar la pandemia y utilizar el coronavirus para intentar cargarse un determinado gobierno porque no forma parte de su partido y no es de los socios de su partido. Vamos, básicamente, para utilizar el coronavirus, independientemente de las muertes, independientemente de los contagios, como un motivo de cacería política. Ni científico, ni sanitario, ni nada que se le parezca. La argumentación de Pedro Sánchez, la que nos da puede ser la que él quiera. Lo cierto es que si de veras hubiese querido poner un estado de alarma, lo habría puesto antes del 15 de septiembre. Después no hay justificación, a menos que extienda el mismo criterio a todas las comunidades autónomas. ¿Por qué no lo hace con Navarra? Navarra está peor en estos momentos que Madrid. Pero claro, Navarra tiene un pequeño problema para él. ¿Quién lo gobierna? Ellos, Partido Socialista, María Chivite. ¿Con quién lo gobierna? Congueró Abay, que tiene a PNV dentro. Anda, los socios con los que están negociando los presupuestos. ¿Y quién más está soportando ese gobierno? Pues el gobierno de Navarra lo soporta, Podemos, o qué casualidad, sus miembros, sus aliados, sus aliados de gobierno. Los mismos, por cierto, que están imputados por la Caja B, juzgado número 42, juez Escalonilla. Bueno, pues con eso no se puede meter. ¿Y quién más soporta el gobierno de Navarra? Bildu, los proetarras. Anda, también está negociando los presupuestos con ellos. Anda, el voto decisivo para la investidura de Pedro Sánchez. Por eso no se mete con Navarra, por eso sí se mete con Madrid. Si quiere aplicar un criterio como el que aplica Alemania, que es mucho más bajo del que se está aplicando aquí, perfecto. Entonces, haga un estado de alarma, o lo que usted quiera, con todas las comunidades autónomas, con todas las capitales, con todas las ciudades, con todas las provincias que estén por encima de ese rasero. Pero lo que no puede hacer es un acto dictatorial como el que acaba de hacer. Utilización de una normativa para aplicar un estado de alarma con un único objetivo, cargarse a Isabel Díaz Ayuso. En esas estamos, que no explique ninguna tontería, pero ¿saben lo mejor? Que a lo mejor dicen ustedes, no, esto será Carlos Cuesta, que bueno, quiere defender a X personas. Atención a lo que les vamos a mostrar. Declaración de Pablo Iglesias. Es que va y resulta que lo dice él. Atención a cómo liga y dice, ustedes van a permanecer confinados porque son los de la foto de Colón. Vamos, básicamente y traducido, como ustedes han decidido no pensar en clave de extrema izquierda, ustedes van a sufrir. Mírenlo. La foto de Colón, señoría, les va a tener a ustedes confinados muchísimos años. En este país ustedes saben perfectamente que a nivel estatal, si no se ilegalizan formaciones políticas, es electoralmente casi inviable que ustedes vuelvan al Consejo de Ministros. Qué gracioso el preimputado, qué gracioso. Ustedes van a ser confinados porque estuvieran en la foto de Colón. Así es como gobierna Pedro Sánchez, así es como gobierna Pablo Iglesias. Empezamos.